¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Henry Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me estoy dirigiendo hacia el cartódromo de Sabaneta. Vamos a un evento de los chicos de CFMoto. Más que nada para probar sus motocicletas. Vamos a divertirnos, vamos a probar las motos. Tengo muchas ganas de probar la CR450. Nunca la he probado, he tenido la oportunidad muy cerca, pero por aquella razón no se ha realizado. Entonces, pues vamos a pasar la vida, ¿no? Divertirnos. Casi llegamos. Vamos a darle. Bien amigos, hemos llegado por fin. Aquí está todo el estacionamiento de las motos. Y ahí atrás están dos chicos probando las motocicletas. Así que, pues vamos. ¡Vamos! Y bien amigos, pues ya... ¡Uy! Hay que correrse. A ver cuál toca. Ya la que sea. A ver... Pues... Este es 450 NK. Vamos a probar 450 NK. Es el mismo motor que la SR, pero NK. Entonces, pues sí, porque se veía complicado. Si todos agarran un 450 SR. Vica hacia abajo, es lo que indica. Vamos muy despacio. Ay, tiene un freno de motor bastante bien. Vamos a ver si podemos... Como que alejarnos un poco... Para poder darle candela. Porque el motor lo veamos súper relajado. Entonces... No le podemos sacar tanto provecho. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. La verdad... No vine a hacer como tal un review. Vine a disfrutar la oportunidad de poder manejar... Una moto en cartódromo. Ya que, pues, no se da... Tantas veces... Probar una moto en cartódromo. Entonces... Y menos una CFMoto. Entonces dije... Pues hay que aprovechar, ¿no? La posición no está tan cansada, ¿eh? Está padre. Que en vez de que sea una recta... Para darle con todo... Te pongan a girar. Un poquito más de espacio. Uf, qué buen torque, ¿eh? Libia. Ese ronroneo que tiene... Se escucha muy, muy bien. Creo que nos cerramos mucho en la curva. Sí, me cerré mucho. Y bien, amigos. Hemos terminado de probar la 450NK. Voy a ver si me vuelvo a formar para probar otro tipo de moto. O me voy al off-road. La verdad, como ya les había dicho, no voy a hacer un review. Vine a pasarla bien. A cubrir el evento. Para que, pues, si les gusta este video... Se animen a venir a otro evento de CFMoto o de otra marca para que vean qué tal se ponen. Y, pues, vamos a ver qué más podemos hacer. Qué otra moto podemos probar. Aquí podemos ver que tienen disponibles casi todos los modelos. Aquí tenemos la nueva CLC. Aquí está la nueva CLC. Se ve muy bonita. Y acá tenemos la 250SR. Que esta ya es monobrazo también. Está bien cool. Y acá también tenemos... Esta creo que es la 250SR-S. Que también es monobrazo. Pero esta tiene como... Como que los gráficos diferentes también se ven muy, muy bonita. O sea, traer un monobrazo... No puedes traer una moto con monobrazo con el rey sucio. De ley la tienes que traer limpiecita. Se ve muy, muy bien. Vamos a hacerles unas épicas. Y continuamos. Algo bastante padre de esto. Miren, aquí podemos observar que ya se van a salir dos chicos a probar las motos. Aquí podemos ver. Es algo padre, es que trajeron bastante motos. Yo creo que fácil. Si son como unas... 30 yo creo. Entonces, pues... Si hay fila. Pero... Pues todos prueban una moto. Entonces eso está muy, muy cool. Si es tardado, pero... Ya probaste una moto. Creo que me voy a formar a la off-road. Vean cómo salió. A ver, pues vamos a probar este cazito. A ver qué tal. Si está bueno. Ahí está. Bajamos con una nueva mano. Y listo. Lo que pasa es que como patina. Ajá. Dice que se te va, pero pues es lo que te acostumbres. Ok. No, yo me lo imagino el de la Cusco. Sí, justo. Pero con una cosa de atrás. No, está muy chido, eh. Yo te digo dónde vamos a dar la vuelta en un. Ok. Adelante. Oigan, acabamos de manejar este. El Z Force 1000. Está súper divertido el camino. Lo único que me molestó es que la GoPro dejó de grabar. O sea, grababa en cachitos, no me pude concentrar, pero... Está muy chida la experiencia con el Z Force, eh. También están aquí las ATV. Muy, muy chidas, eh. A ver, aquí estamos con el Master Beat. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo viste el evento? Muy bien, muy feliz. Ya acabamos este día, este evento, el primer evento de CFMoto. La verdad fue totalmente un éxito. Tú lo sabes. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Algo que no se había visto había sido todo eso de allá atrás. Exacto. Amigo, dale. Vamos a darle, vamos a darle. ¡Oh! En el momento preciso. Momento preciso para probar la SR. Oh, está bien. ¡Hey! Se me perdió mi guante ahorita, a ver si ahorita lo encuentro. Pero era regresarme a buscar mi guante o perderme la oportunidad de manejar la 450 SR, que era la que yo venía a manejar. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Está bien... Esta moto, güey. Esta sí me gusta mucho. Me gustó más que... O sea, me está gustando más que la NK. Y eso que tiene el mismo motor. ¡Wow, güey! Ahí está, tomando curvita. Chido, chido, ¿eh? Vamos a rebasar este compa por afuera. Está bien cool esta moto. Ok. ¡Wow! Esta 450 está de lujo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Creo que valió la pena haberme esperado. ¡Wow! Está bien chida esta moto, ¿eh? No pasó de segunda, que es lo malo, pero bueno. No todos los días puedes probar una de estas en... En cartódromo. ¡Oh, qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Wow! No, me encantó, me encantó, ¿eh? Me gustó mucho más que la NK. Esta la vamos a dejar aquí. Chulada de moto, ¿eh? Chulada de moto. ¡Wow! Muy chida, ¿eh? Bien amigos, se ha terminado el CFMoto Demo Day. La verdad, muy padre. Estuvo muy, muy chido. La verdad, probé muy poquito, pero creo que la ventaja es que la mayoría de las personas que vinieron probaron algo. Esto está muy chido. Fue el primer evento, saldo blanco afortunadamente, entonces eso pues da un antecedente para que se sigan realizando más eventos como este. La verdad, estuvo muy, muy chido. Ya quería salir un poquito de lo convencional. Nunca vengo a este tipo de eventos. No se puede considerar track day, pero está muy chido. Espero ir mejorando muy pronto mi técnica en pista. Y ya me dieron ganas de subirme a los racers, ¿eh? Está muy, muy divertido. Eso sí, son tardados. A menos de que sea exclusivo, como este es abierto a todo público y eso que hubo registro antes, es tardado. Yo en la primera tanda me tardé fácil una hora en probar una moto. Y en este último me tardé como 40 minutos tal vez en el carrito. Porque hay menos demanda, pero para probar motos sí está tardado. Puede que en otros eventos no te tardes tanto. Pero sí se consiente de eso, de que pues sí es tardado, ¿no? Porque muchos quieren probar motos. Pero está chido, la verdad, bastante recomendable. Síganme en mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí abajito en la descripción y en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como Andes de Castillo. Ahí estoy siempre avisando en qué eventos estoy y qué cosas estoy grabando. También sígueme en el bonito TikTok, ahí también me encuentras como Andes de Castillo. Ahí tuvimos videos ocurrentes y divertidos sobre motos secretas. Y por último, pásate a la página de Facebook, ahí es Andes de Castillo 7. Y bueno, por mi parte, eso ha sido todo. Por parcer y los chicos de CFMotos también. Y bueno, me despido. Yo soy Andes de Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!